Hola, hoy vamos a comentar cómo cambiar la dirección IP de un CJ2M Dentro de la serie CJ2 hay dos series, aquellas cuya primera cifra empieza por 1 Esas solamente se podríamos acceder a ellas por el puerto serie Actualmente de la 11 a la 15, cuanto mayor sea el número indica que es más potente Más rápida y con más capacidad de programa Y después tenemos las de la serie 3, las CPU31 y la 35 Que estas van a integrar un puerto de Ethernet IP integrado Ethernet IP es un protocolo de comunicación en tiempo real Que está mantenido por la OPDA, la Open Device Vendor Association Que es capaz de transferir datos en tiempo real entre dispositivos Con lo cual nos va a permitir que a través de este puerto de Ethernet IP Nos va a permitir comunicarse con unidades de periferia O incluso transferir datos de forma cíclica entre más de un PLC Siempre y cuando dispongan también de puerto Ethernet IP integrado En un principio la configuración, la conexión al CJ2 La podemos hacer bien por Ethernet IP o bien por USB Todos los PLCs de la serie CJ2 se integran el puerto USB Pero solamente los de la serie 30 nos van a integrar el puerto Ethernet IP En un principio es más práctico conectarse por USB Como estoy ahora mismo conectado directamente al PLC Pues ahí en principio ya estaría conectado Y como siempre lo primero que tendríamos que hacer es configurar la tabla de entradas y salidas Como en este caso tengo un PLC que está correctamente configurado Lo más práctico es bajarme la tabla de entradas y salidas Con lo cual se me han transferido todas las unidades que tengo conectadas al bastidor Que en un principio es una unidad de entradas, otra de salidas a transistor Y una unidad maestra de Compobus S Y después lo que es la parte de configuración de Ethernet IP También está aquí en el apartado de tarjeta interna Que en principio esa es la dirección que actualmente tiene el dispositivo Porque es la que trabajamos normalmente en nuestra aula Si quisiéramos restablecer sus valores de fábrica Podríamos seleccionar la opción estando conectados Como estamos ahora por USB y con el PLC en modo stop Podríamos decirle que se reiniciase Y el tipo de reinicio puede ser emulando apagado y encendido O que vuelva a la configuración de fábrica y emule el apagado y encendido ¿Qué va a hacer cuando vuelva a la configuración de fábrica? En principio lo que va a hacer es en vez de quedarse en el rango 10 Lo que sea Se nos va a ir al rango 192, 168, 250 Y el valor que en principio le corresponda Esa última cifra Va a depender del valor que tenga Que estén ajustados en principio en los switches rotativos Que tenemos justo encima del conector de la unidad El primer switch es para indicar el número de unidad Si tengo va de 0 a F Es decir podría tener hasta 16 unidades distintas Solamente se modifica en principio si tengo más de una unidad de comunicación Mientras que los dos de abajo nos indican la última cifra de la dirección IP En formato hexadecimal De 0,1 a FE Es decir de 1 a 254 Nunca debemos utilizar la dirección 0,0 porque entonces quedará en error Ahora mismo como los switches están ajustados en CF Es decir la dirección sería la 207 Pues lo que va a hacer una vez que lo reinicie Ahora mismo está haciendo el reinicio Se va a ir a la 202,168,250,207 Y ya la tendríamos dentro del rango Es decir va a coger como última cifra de la edición IP El estado en el que estén los switches Los dos switches en principio de abajo Como este no es el rango que en principio a mi me conviene Ahora estaría reiniciada Y como mi PC está dentro del rango 10 Lo que hago pues es simplemente se lo transfiero Le voy a transferir esta configuración que tengo aquí A la unidad Para poder comunicarme Una vez que se ha transferido Volverá a reiniciar Y nuevamente en el reinicio de la unidad Veremos como nada más arrancar me aparece ahí correctamente El 10,207 Entonces si quiero cambiar de rango Tengo que venirme sí o sí A esta pantalla de configuración Si siempre voy a trabajar O ya modifico mi rango de direcciones en planta En el rango 250 No necesito utilizar esta Esta pantalla de edición de parámetros Sino que directamente Simplemente cambiando los switches rotativos A la dirección que yo quiera Y reiniciando la unidad Restableciéndola pues ya directamente Cada vez que arranque Pues irá tomando el valor Que le corresponda Para el cálculo De la dirección IP Del ajuste que tenemos que hacerle En los switches rotativos Podemos utilizar la calculadora de Windows En modo programador Donde en función de la dirección que yo quiera Pues si quiero que tenga la dirección 0,2 En decimal Pues en hexadecimal Lógicamente es la misma Si quisiera que fuese el 254 Perdón Lo ponemos en decimal 254 En hexadecimal pues sería FE Y en nuestro caso Me voy a decimal Quiero que tenga la dirección 207 Pues en hexadecimal Es CF Que es justo el valor que tenía En el display del PLC En esta parte hemos acabado Entonces ahora simplemente podría desconectarme Del PLC Y ya una vez configurado El puerto IP Por el que me voy a conectar Pues cambiaría la conexión Y lo único que le tendría que establecer Lo único que le tendría que decir Es la dirección Por la que La dirección IP Que tiene el PLC En este caso El 10 207 Ya podría desconectar El puerto USB Porque ya en principio No lo necesito Y ahora mismo Va a intentar conectarse Con el A través de Ethernet Y correctamente En principio ya está Ya está conectado Por tanto Recapitulamos Si lo que quiero es cambiarle La dirección al PLC Dentro del rango 250 Es decir En vez de un rango Que a mí me conveniese Siempre dentro del rango 250 Reiniciamos la unidad Y le decimos Volver a la configuración de fábrica Ajustamos los switches rotativos Con la dirección IP en hexadecimal Que queramos que tenga Por ejemplo Si queremos que tenga el 207 Ajustamos los dos switches En C y en F Si queremos que tenga La dirección 5 Pues lo ajustaríamos En 0 y en 5 En principio Lo que Lo que necesitásemos Y ya está Simplemente La reiniciamos Y entonces Va a arrancar Dentro del rango 250 Y con la última IP Que la hayamos ajustado Los switches rotativos Si queremos Trabajar Fuera de un rango Que no sea el 250 Obligatoriamente Nos tenemos que venir aquí Y hacerle ahí El ajuste De dirección Que De rango de dirección Que en principio Nos conveniese Pues El rango 10 El rango 33 El rango 50 En el que estuviese Trabajando En nuestra red De automata De automata Gracias por ver el video.